La graña vampiro surge de una búsqueda personal que tuve después de hacer Los Paranódicos. Me sentí como bastante vacío. Me había dejado muchas cosas atrás en esa película, entonces no sabía qué volver a filmar. Yo sé que es raro todo esto. Pero tenía muchas ganas de estar así. Solo con vos. Para ver si de verdad te pudo ayudar. Yo creo que todas las películas son autobiográficas. O sea, es una película más en tercera persona. Pero igual yo asumo la responsabilidad de que todos los personajes que están en la película soy yo. Un joven urbano, adolescente. Me identifico, entre comillas, porque yo soy un poco más grande. Pero es un adolescente urbano que entra en contacto con la naturaleza bruta y con la gente que pertenece a ese lugar. Entonces ese contraste me parece que genera miedo en una persona que está acostumbrada a otro hábitat. Y después tiene que ver también con el miedo a lo abstracto, a la inmensidad, a la angustia existencial. También el miedo al otro. O sea, es una aventura que está básicamente sostenida por dos personajes. Y este chico de ciudad, nene de mamá, que de repente está confiando en un alcohólico. Que no se sabe cuál es su pasado. Y que vive ermitaño ahí en la montaña. Yo necesito que cuando hago una película sea como una ópera prima. Con La araña de vampiro me pasó que fue la consecuencia de esa búsqueda de poder encontrar algo nuevo otra vez y enfrentarme a algo nuevo. Entonces, filmar una película en la montaña, afuera de lo urbano, un poco me devolvió esa magia que es volver a hacer algo que no sabés ni cómo va a ser recibido. Ni que vos mismo sabés qué es lo que va a quedar al final de todo. La araña que te pico, te está chupando la sangre de a poquito. Muy despacito y te está sacando la fuerza vital. Soy Gabriel Medina, el director de La araña vampiro. La araña que te pico, te está chupando la sangre de a poquito.